Bienvenidos amigos de YT Radio Face Ecuador, saludos a tu amigo Jorge Bonillán en estos espacios de Face Express y vengo para contarte que el señor tandazo no se amarra la lengua ni se casa con nadie esta vez arremete contra todos esos desmemoriados que votaron por el señor banquero Daniel Novoa también cuestiona mucho a las féminas, la verdad que este es un tema escabroso porque yo respeto a cada quien sin embargo tengo que como comunicador transmitirte más allá que estemos de acuerdo las palabras del señor tandazo quien dice que por envidia las mujeres no votaron por la señora Luisa González porque es muy guapa y hasta podría significar directamente que les quería quitar el marido con su poquito de cabellar, sin embargo aquí queda claro lo que se está comunicando deja tu like, comparte este video, suscríbete al canal de YouTube y con esto pase vamos a escuchar la noche cuando yo miraba y estaba atento a la votación de mujeres de las mesas electorales la mujer votó contra Luisa González buena parte de las mujeres yo miraba y estaba atento a la votación de mujeres de las mesas electorales la mujer votó contra Luisa González buena parte de las mujeres y se dio lo que yo anticipaba la mujer creyó que estaba en competencia con Luisa González entonces como van a votar por una mujer pues peor si es madre soltera y peor si es guapa subliminalmente creen que le va a quitar el marido posiblemente entonces mujer no puede votar por mujer entonces si se ve la votación de la sierra las mujeres no estuvieron allí yo no sé la verdad si tenga razón el señor Tandazo con decir esta tremenda aseveración de que la señora González le vaya a quitar el marido a alguna fémina sin embargo lo que queda claro aquí es un poquito el enojo del señor Tandazo el doctor Tandazo pues queda claro que el Ecuador te dio la oportunidad de sacar definitivamente el neoliberalismo la derecha tan criminal que nos tiene tan asfixiado con esto de las extorsiones y la inseguridad sin embargo decidió dar la oportunidad a un banquero igual que Lazo o sea de que sirvió todo el proceso si vamos a seguir por lo mismo esto es algo muy claro y queda acentuado aquí y que lo deja ver deja nuestro like, compárate este video, suscríbete al YouTube y nos vemos en la próxima, chau chau chau